En una noche llena de estrellas Para todo el mundo ¡Hueva! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Eh! Lluve en la sabana En la sabana llueve Un tipo imperderada Se siente muy alegre Alegre por tu llueve ¡Lluvia! Y esa Huacharaca La rastrilla en la ciudad de Sabor Y llegó el sabor Desde San Juan de Aragón Con el grupo Guay, guay Agüivi Y como dice, que dice Con sabor Sabor Vaya sabor Venga ese sabor Música Una vez más Tambores 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 Buenas, buenas, buenas Buenas Música 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 DJ Saussego Música ¿Y como dice, que le es? Música 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 Te juro que he tratado de olvidarte Y no lo puedo lograr Recorro la ciudad por todas partes Y vuelvo al mismo lugar Son tantos los recuerdos que yo dejo de ti Que sufro el grito, lloro, estoy loca por ti Es una guerra interna que no tiene sentido Mi amor se ha convertido en mi mejor enemigo Y salgo por las noches a esperarte En el mismo café No dejo de pensar y preguntarme Vida mía, ¿por qué? ¿Por qué me abandonaste sin ninguna razón? Si yo te di mi vida, todo mi corazón Es una resplonencia de una mala jugada Pero a pesar de todo sigo enamorada Yo quiero que regreses otra vez a mi lado Porque mi corazón de ti está enamorado Para sobrevivir yo necesito tu amor Regresa vida mía, vuelve por favor Vuelve amor 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 Y sigue mi corazón andando Ahora Conquistando corazones Con el grupo ¿Quién? ¿Quién? En la rueda de la combiama gozaba con emoción En la rueda de la combiama gozaba con emoción Enamoraba a las muchachas Enamoraba a las muchachas Conquistaba corazones Enamorando Y conquistando corazones Enamorando Y conquistando corazones Enamorando estaba Y conquistando corazones Enamorando estaba Y conquistando corazones Enamorando Y conquistando corazones Enamorando Y conquistando corazones Vaya, para la gente bailadora en México y la Unión Americana Este es el sabor del grupo Bien, 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 bien Sabor, sabor Vaya, Vanessa Los tambores se quejaban y los picos hoyosaban Los tambores se quejaban y los picos hoyosaban Y un negro que la escuchaba, el sentimiento lloraba Y un negro que la escuchaba, el sentimiento lloraba Enamorando y conquistando corazones Enamorando y conquistando corazones Enamorando estaba yo Enamorando y conquistando corazones Enamorando y conquistando corazones Enamorando y conquistando corazones